Pero si ese contrapeso no sería suficiente, si es que Humala se decide a hacer un cambio de rumbo contra viento y marea, siguiendo el modelo creado por Fujimori en los noventas e imitado por Hugo Chávez, reformar la constitución. No, por favor, o sea, obstáculos, si quiere hacerlo, si quiere hacerlo, los barren. Hacen una política populista, ponen el gas a 12 soles, subsidian los alimentos y la gasolina, y la popularidad Humala se va 70, 80 por ciento, sin problemas, sin problemas. Con boca de una asamblea constituyente, el primer punto que cambia, por supuesto, como hacen todos ellos, es la de la reelección, eso es lo que más les interesa, y asunto terminado, barren a la oposición. Que Humala va a poder barrer con la oposición, hacer lo que le da la gana, es muy exagerado, bastante exagerado. El Perú es un país con un sector privado importante, es un país con ahora un establishment mucho más fuerte que hace 10 años. Y Humala, por todo lo que intenta, no va a tener ni el 10 por ciento del poder que tuvo Velasco. No va a tener ese poder, ni antes de después de un golpe autoritario. Levitsky considera que un eventual gobierno de Keiko sí tendría una oposición muy débil. Lo que le permitiría tomar medidas autoritarias con mayor facilidad. ¿Quién le va a hacer oposición si Keiko empieza a jugar sucio? La República, Grupo de Derechos Humanos, Fuerza Social, Trollero, si es que no está en Stanford. Esto no es un contrapeso, es una oposición muy leve, muy parecida a los años 90. Habría una fuerte manipulación del Poder Judicial y otras instituciones del Estado con fines políticos. Contación de los medios, esfuerzos para aislar e intimidar medios independientes. Más participación de los militares en la política. Y algún tipo de amnistía para gente que ha violado derechos humanos. Según Fernando Rospigliosi, es Ollanta Humala quien tiene las mayores probabilidades de dar un giro antidemocrático. Pues ha sido formado para seguir una línea autoritaria. Tiene una mentalidad autoritaria, golpista, verasquista. Son militares que creen que los que tienen que cambiar el Perú son los militares. Y esto también le viene no solamente por su formación profesional, digamos, sino por su formación familiar. El padre que los mete al ejército para que den un golpe de Estado y caminan al país. Entonces durante 40 años este hombre se ha formado con estas ideas. Rospigliosi considera que para Keiko Fujimori sería prácticamente imposible repetir los errores del gobierno de su padre. Primero porque vivimos otro contexto y en segundo lugar porque Vladimiro Montesinos fue el artífice del autoritarismo y la corrupción y hoy está entre rejas. ¿Quién manejaba el Poder Judicial? Montesinos. ¿Quién manejaba la Corte Armada? Montesinos. ¿Quién compraba los medios de comunicación? ¿Quién compraba los comunistas? Era el operador, pero era el que también pensaba, el que le vende el plan del golpe a Fujimori. Yo creo que sin Montesinos Fujimori vale muy poco, lo demostró, lo demostró cuando se fugó el año 2000, se dio cuenta que sin Montesinos no podía gobernar. Pero Levitsky considera que Montesinos no es el único que sabe corromper y manipular, pues muchos fujimoristas que están al lado de Keiko ya han demostrado que también saben hacerlo. Hay muchos gobiernos, hay muchos políticos que han sabido manipular instituciones sin la ayuda de Vladimiro Montesinos. De hecho, el fujimorismo, que no ha innovado mucho, que tiene muchos cuadros que estuvieron en el poder en los 90, esa gente es bien experto en manipular la ley, en violar la ley. Yo creo que, de nuevo, no espero dictadores, no espero golpe de Estado, pero sí espero un gobierno que manipula las raíles de juego, democráticos, y creo que se puede hacer sin Montesinos. Para el analista peruano, el contexto internacional también es importante, pues un eventual gobierno de Humala podría sumarse a otros gobiernos de la región que han girado hacia el autoritarismo luego de ser elegidos por la vía democrática. ¿El entorno es favorable o despavorable? Bueno, antes no teníamos a Venezuela, ahora tenemos a Venezuela con todos los dólares que tiene Chávez y con los precios del petróleo ahora, pues son más. Tenemos a Evo Morales, un vecino, tenemos a Correa al otro lado, no hay poco. Antes no había ese contexto, ahora hay un contexto internacional favorable. Pero para Levitsky, el contexto para un cambio hacia un modelo chavista era más favorable en el 2006, pues Chávez estaba en el pico de su poder económico y su popularidad. Las economías en Venezuela, Bolivia y Ecuador están hechos un desastre, bueno, mucho más en Venezuela que en los otros casos, pero el modelo brasileño está, está mucho, el modelo de Lula está mucho mejor, es una opción mucho más atractiva hoy que en el 2006, y el modelo chavista es mucho menos atractivo que en el 2006. En un contexto de campaña electoral en el que la tolerancia y el debate de ideas parecen bienes cada vez más escasos, El debate entre Rospigliosi y Levitsky es una muestra de cómo la única batalla que debe librarse en los 10 días que faltan para la segunda vuelta es la batalla de ideas. Aunque tuvimos diferencias de análisis de opinión, fue un intercambio de ideas positivas y creo que es un modelo para el debate. Aunque estamos en plena campaña electoral, aunque la política hoy en día es muy polarizada, es importante, siempre es importante tener un debate de ideas democráticas. Desgraciadamente esta campaña está muy polarizada, se están diciendo cosas muy feas, yo creo que eso es pernicioso para el país y para la democracia, ojalá que pudieran llevarse debates como el que hemos tenido acá en la Universidad Católica, en paz y manifestando argumentos que es de lo que se trata.